El jardín se siembra semilla por semilla. Aquel individuo que vive bajo la falsa creencia de que sólo pueden cambiar y mejorar las cosas a través de grandes obras y epopeyas, es esclavo de su propio ego y su propia soberbia que lo hace sentirse especial o más grande que sus semejantes. Hecho éste que no es verdad. Toda gran obra comienza siendo pequeña, de la misma manera que cualquier construcción comienza desde los cimientos. Por lo tanto, todo individuo hijo del Creador debe enfocar su intención y atención hacia la construcción cotidiana de ambientes de paz, amor, armonía y bienestar para todos los seres vivos coexistentes a su alrededor. De esta manera y de a un paso a la vez, cada individuo va sembrando el amor, la luz y la fe inmanentes en sí mismo, en el corazón y la mente de todos sus semejantes y formas de vida a su alrededor. A través del uso correcto y cotidiano de sus palabras, pensamientos, sentimientos y acciones, impregnándolo todo de humildad y amor. Pretender terminar una obra divina para el Creador sin experimentar, vivir, aprender, evolucionar y trascender el proceso, el camino y el trayecto del viaje desde la partida hasta la llegada, en la realización plena de la misión o propósito asignado por el Creador Supremo, es propio de aquel individuo que aún no ha trascendido su ego y la ansiedad, la falsa necesidad de reconocimiento y la pereza disfrazada de excusas para evitar asumir, transitar, experimentar y trascender el aprendizaje correspondiente y necesario para su plena manifestación como ser de luz y amor. Su ministerio conforme a la ley divina del Creador Supremo y su evolución en espíritu y conciencia hacia planos superiores de aprendizaje, servicio y manifestación. Todo tiene su propio tiempo de manifestación, evolución y trascendencia. Cada semilla tiene un propósito único, un tiempo único, un cuidado particular y una gracia sin igual. De igual manera, cada aprendizaje que el individuo hijo del Creador debe trascender a través de la experiencia de vida cotidiana, tiene un tiempo que varía en cada uno conforme al estado de conciencia alcanzado. Además del tiempo de asimilación, existe un trabajo espiritual consciente e intencional que dicho individuo debe realizar para alcanzar el aprendizaje que le corresponde divinamente por derecho de conciencia y que es primordial y necesario para cumplir con su misión asignada por el Creador Supremo en armonía perfecta con el propósito divino por el cual Dios le ha otorgado existencia y vida. Todos los seres vivos de la creación sirven al Creador Supremo y a su creación perfecta. Todos los seres de la creación de Dios Padre Todopoderoso son amados, importantes y necesarios. Nadie es más que nadie y ningún ser tiene más derecho que otro semejante pues todos somos hijos de un mismo Padre que nos ha creado con el mismo amor y la misma luz. Ningún título otorgado por el hombre ningún linaje ni árbol genealógico ninguna riqueza, raza o nación tiene más derecho que el resto de los seres vivos coexistentes de la creación. No existe una raza con más derecho que otra y aquellos seres vivos o razas que se encuentran en un estado de conciencia espiritual más elevado no tienen más derechos que sus hermanos sino todo lo contrario tienen mayores responsabilidades ante el Creador Supremo de ayudar y ayudar y servir al hermano o semejante más ignorante y necesitado. A quien más se le otorga mayor responsabilidad deberá asumir ante el Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Para ver un jardín colmado de divinidad y luz no es correcto pretender tirar la semilla verde para cosechar maduro pues es un error que conduce al autoengaño y la ilusión. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria por lo tanto cada individuo debe hacer el trabajo interno espiritual que le corresponde por derecho de conciencia para vivir la propia esencia divina interna y la luz de Dios existente y viviente en sí mismo. Te amo Allí en donde estés Te amo Padre por sobre todas las cosas Amén